Europa explota bajo la presión de la energía rusa. Mientras la Unión Europea intenta desesperadamente cortar sus lazos con Rusia, Hungría se mantiene firme defendiendo su derecho a continuar la cooperación energética con Moscú. La crisis energética que sacude Europa está lejos de ser una simple cuestión de política internacional. Es una batalla por la soberanía y la autosuficiencia de las naciones pobres de Europa contra los intereses de los países ricos de la OTAN. A pesar de las amenazas y sanciones, Budapest ha dejado claro que no cederá ante lo que considera una imposición ideológica de la Unión Europea. Para Hungría, la relación con Moscú es una cuestión de supervivencia económica y estratégica. El gas ruso ha sido y sigue siendo una pieza clave para mantener el bienestar de la población húngara y su industria. Hungría está decidida a mantener su independencia energética y se lo hace saber a quienes se creen los únicos dueños de Europa. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Desde la operación especial rusa en Ucrania en el 2022, las tensiones energéticas en el continente se han disparado. La Unión Europea ha impuesto sanciones cada vez más severas contra Moscú, con el objetivo de sofocar su economía y debilitar su influencia. Sin embargo, para países como Hungría, romper con Rusia no es una opción viable. El gas que fluye por el gasoducto Turkish Stream es vital para la estabilidad energética de Budapest. Sigarto, el ministro de Exteriores de Hungría, no ha dudado en señalar que sin el gas ruso su país se enfrentaría a un colapso energético. Bruselas ha respondido con dureza. La Unión Europea no solo ha tratado de reducir su propia dependencia energética de Rusia, sino que ha presionado a sus Estados miembros para que hagan lo mismo. Hungría, sin embargo, ha mantenido una postura desafiante. El gobierno de Viktor Orbán considera que la relación con Rusia es esencial para su seguridad energética y ha advertido que cualquier intento de cortar esos lazos podría tener consecuencias devastadoras para su economía. Mientras que algunos países de Europa del Este han buscado alternativas energéticas, otros como Hungría han optado por fortalecer sus lazos con Moscú. En el 2024, Peter Sigarto, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, enfatizó que las presiones occidentales no lograrían disuadir a su país. La decisión de continuar la cooperación con Rusia no es política, afirmó. Si no, una cuestión de matemáticas. Simplemente no hay alternativa viable para reemplazar los suministros rusos. La construcción del gasoducto Turkish Stream fue un hito en la cooperación energética entre Rusia y Hungría. A pesar de las sanciones y las amenazas, Budapest siguió adelante con el proyecto, una muestra clara de su voluntad de desafiar a la Unión Europea. Este gasoducto no solo asegura el suministro de gas a Hungría, sino que también beneficia a otros países de Europa Central que se encuentran en una situación similar. Hungría ha dejado claro que su relación con Rusia no se limita solo al gas. El petróleo ruso también sigue fluyendo hacia Budapest, a pesar de los intentos de Bruselas por cortar estos suministros. Orbán ha señalado repetidamente que sin los recursos rusos, su país no podría sostener su economía. De hecho, durante la reciente crisis energética, Hungría fue uno de los pocos países en Europa que no experimentó apagones o escasez de gas gracias a su continua cooperación con Moscú. El conflicto entre la Unión Europea y Hungría por el gas ruso refleja una división más profunda dentro del continente. Mientras que Bruselas ha adoptado una postura dura contra Moscú, otros países han optado por una política más pragmática. Hungría, en particular, ha sido claro al respecto. La seguridad energética de su país está por encima de las consideraciones políticas de Occidente. El panorama energético europeo ha cambiado drásticamente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Muchos países han diversificado sus fuentes de energía, recurriendo a proveedores como Noruega y Catar. Sin embargo, para Hungría, Rusia sigue siendo la opción más conveniente. El gas ruso es más barato y accesible que las alternativas. Lo que hace que Budapest dependa de Moscú para mantener su economía en funcionamiento. La política energética de la Unión Europea ha sido criticada por algunos países miembros que la ven como un intento de Bruselas por imponer su visión ideológica sobre el resto del continente. Hungría, en particular, ha resistido esta presión, argumentando que cada país debería tener la libertad de decidir su propia política energética. Orbán ha calificado las sanciones contra Rusia como autodestructivas, señalando que han tenido un impacto negativo en la economía europea sin lograr sus objetivos políticos. A pesar de las críticas, la Unión Europea ha mantenido su postura. Bruselas ha instado a Hungría a romper con Moscú y ha advertido que la cooperación energética con Rusia es insostenible a largo plazo. Sin embargo, Budapest ha respondido que la única forma de garantizar la estabilidad energética es a través de una cooperación continua con Rusia. Orbán ha dejado claro que no está dispuesto a sacrificar el bienestar de su pueblo por consideraciones políticas de la OTAN. El papel de Rusia en el suministro energético de Europa no puede ser subestimado, a pesar de las sanciones. Moscú sigue siendo el principal proveedor de gas y petróleo para muchos países del continente. Para Hungría, esta relación es fundamental para su supervivencia económica. Sin los recursos rusos, Budapest se enfrentaría a una crisis energética que podría desestabilizar al gobierno de Orbán y sumir al país en el caos. La guerra en Ucrania ha exacerbado las tensiones entre la Unión Europea y Hungría. Mientras que Bruselas ha tratado de aislar a Rusia, Budapest ha optado por una política de neutralidad, manteniendo sus lazos con Moscú. Esta postura ha sido criticada por algunos países europeos que acusan a Hungría de socavar los esfuerzos de la Unión Europea para sancionar a Rusia. Sin embargo, Orbán ha defendido su política, señalando que la prioridad de su gobierno es garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo. Para Budapest, la cooperación con Moscú es una cuestión de supervivencia. Sin el gas y petróleo rusos, Hungría se enfrentaría a una crisis energética que podría tener consecuencias devastadoras para su economía y para Orbán podría significar el principio del fin de su carrera política. Orbán ha señalado repetidamente que las sanciones contra Rusia son contraproducentes. No solo han fracasado en su objetivo de debilitar a Moscú, sino que también han afectado negativamente a las economías europeas. Hungría ha sido uno de los pocos países en Europa que ha logrado evitar una crisis energética gracias a su continua cooperación con Rusia. La relación entre Hungría y Rusia no es solo una cuestión de energía, sino de soberanía. Orbán ha sostenido que la dependencia energética de Rusia le otorga a su país una mayor autonomía en relación con las decisiones de Bruselas. Al no estar sujeto a las flutuaciones de los proveedores de gas y petróleo occidentales, Hungría tiene más margen de maniobra en sus políticas nacionales. Sin embargo, esta independencia energética ha convertido a Hungría en un blanco de los ataques de la Unión Europea que busca imponer una visión uniforme sobre la política energética en toda la región. Además, el gasoducto Turkish Stream no solo asegura el suministro de energía para Hungría, sino que también fortalece su relación con otros países de Europa Central. Este gasoducto, que evita el paso por Ucrania, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la presión de Bruselas. Orbán ha destacado que el gas ruso es más barato y fiable que las alternativas ofrecidas por la Unión Europea, lo que ha llevado a Hungría a optar por una política de cooperación con Moscú, a pesar de las sanciones impuestas a Rusia. Otro aspecto importante en este conflicto es la creciente militarización de Europa del Este. Mientras que la Unión Europea ha tratado de reducir su dependencia energética de Rusia, algunos países como Polonia y los estados bálticos han incrementado su gasto militar en respuesta a lo que consideran una amenaza rusa. Sin embargo, Hungría ha mantenido una postura diferente. Orbán ha rechazado la idea de aumentar la presencia militar en su país, argumentando que la cooperación económica y energética con Rusia es la mejor manera de garantizar la seguridad de Hungría. En este sentido, la postura de Hungría se asemeja más a la de otros países de Europa Central y del Este, que busca mantener una relación buena con Rusia, a pesar de las presiones de Bruselas. Para estos países, el gas ruso no es una fuente de energía vital, sino también una herramienta diplomática que les permite mantener una relación equilibrada con Moscú. Orbán ha sido claro en este punto. Cortar los lazos energéticos con Rusia sería un error estratégico que pondría en peligro la estabilidad de la región. La influencia de Rusia en Europa del Este no se limita al gas y al petróleo. Moscú ha utilizado su posición como proveedor energético para fortalecer sus lazos diplomáticos y militares con varios países de la región. A través de acuerdos de cooperación energética, Rusia ha logrado mantener su influencia en países como Hungría, Serbia y Bielorrusia, lo que ha generado preocupación en Bruselas. Sin embargo, para estos países, la cooperación con Rusia es vista como una forma de resistir la hegemonía de la Unión Europea y proteger su soberanía. A lo largo de los últimos años, la relación entre Rusia y Hungría se ha visto fortalecida por una serie de acuerdos económicos y energéticos. Estos acuerdos no solo han asegurado el suministro de gas y petróleo a Hungría, sino que también han permitido a Moscú consolidar su influencia en Europa Central. A pesar de las críticas de Bruselas, Orbán ha defendido estos acuerdos como esenciales para la seguridad económica de su país. El conflicto en Ucrania ha exacerbado las tensiones entre Bruselas y Moscú, pero Hungría ha optado por mantenerse al margen del conflicto. Orbán ha señalado que la única forma de resolver el conflicto en Ucrania es a través de la diplomacia y no mediante sanciones o acciones militares. Esta postura ha sido vista como una traición por algunos países de la Unión Europea, pero Orbán ha defendido que su política solo responde a los ciudadanos y no a la OTAN. El gobierno húngaro ha enfatizado repetidamente que la relación con Rusia no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de estabilidad. El gas ruso permite a Hungría mantener precios de energía accesibles para su población, lo que es esencial en tiempos de crisis. Las cuales son frecuentes en el país de Europa Central. En este contexto, la presión de Bruselas para que Hungría rompa sus lazos con Rusia ha sido vista como una intromisión en los asuntos internos del país. Orbán ha rechazado categóricamente cualquier intento de la Unión Europea de dictar la política energética de Hungría, argumentando que su gobierno tiene el derecho soberano de tomar decisiones que beneficien a su pueblo. Sin embargo, a pesar de las tensiones, Hungría ha logrado mantener su cooperación con Rusia. Orbán ha destacado que su país ha recibido el suministro de gas a tiempo y sin interrupciones, a pesar de las sanciones impuestas a Moscú. Además, ha señalado que Hungría ha podido negociar acuerdos adicionales para garantizar el suministro de gas en caso de necesidad. Esta capacidad de negociación ha sido vista como una señal de la fortaleza de la relación entre Budapest y Moscú. La cuestión del gas ruso en Europa no es solo una cuestión de economía, sino también de geopolítica. Mientras que algunos países de la Unión Europea han optado por diversificar sus fuentes de energía, Hungría ha defendido su derecho a mantener su cooperación con Rusia. En este sentido, la postura de Hungría refleja una visión más amplia de la política europea, en la que algunos países buscan mantener su independencia frente a las presiones de Bruselas y Estados Unidos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, Hasta volvernos a encontrar.